Las cosas claras para la paz. Este martes la Comuna implementó la plataforma virtual IGOF, que ofrece varios servicios municipales y permite acelerar los trámites, comenzando por la actualización y duplicado del certificado catastral en línea. Tener una plataforma inteligente, innovadora, integradora, que exprese transparencia, que elimine burocracia y sobre todo que le haga fácil la vida a la gente. En unos días más vamos a ampliar otros trámites que tienen que ver con salud, que tienen que ver con otras instancias del gobierno municipal. El alcalde Revilla verificó la limpieza de baños de las infraestructuras educativas afectadas por el racionamiento de agua, donde se realizó un relevamiento para dotar tanques de almacenamiento. El encuentro UARMIS Valientes congregó a obreras municipales que fueron empoderadas en un plan de prevención de la violencia, con el apoyo de la esposa del alcalde, Maricruz Rivera. Las cosas claras para la paz.